Nos encontramos en el Corregimiento El Llanito en el seguimiento semanal de la importante obra del Centro de Salud El Llanito. Esta obra bastante significativa y inspirada por todos los habitantes del corregimiento en el cual podemos evidenciar un 20% del avance de su ejecución. Invitamos a todos los habitantes del Corregimiento El Llanito, principalmente a su fuerza laboral que le corresponde a este corregimiento, a colocarle todo el empeño y toda la disposición para esta tan anhelada obra. En este momento la obra del Centro de Salud El Llanito cuenta ya con avances en lo que es el concreto ciclópeo, la cimentación, zapatas, se avanza rápidamente en todo lo que tiene con estructura, organizado gran parte de la estructura en sus hierros y también existe unos prefabricados que se están llevando a cabo fuera de la obra como son por ejemplo las estructuras de cubierta. Es de contar que hay más de 17 personas vinculadas en esta obra en este momento, que avanza con su mayoría manos de obra local y que sin duda alguna, a pesar de los climas, viene avanzando en un buen ritmo de progreso. Comunidad del Corregimiento El Llanito, avanzamos con la construcción de su nuevo centro de salud. El avance de obra viene dándose de manera significativa, avanzamos con la construcción. Invitarlos a trasladar sus servicios con las IPS con las cuales tiene contrato la empresa social del Estado Barranca de Meca para garantizar su atención en este importante punto que servirá para toda la comunidad del corregimiento.